La alegría de vivir, la alegría de gozar, el orgullo de ser chocado, te lo dicen los sentimentales de lajas Linda florcita primaveral, en Cajamarca yo te encontré, hasta mi tierra te llevaré, pero si es que tú sabes amar Dentro de muchas yo te escogí, eras más linda un flor que yo vi, dentro de muchas yo te escogí, eras más linda un flor que yo vi Tu gran aroma me enloqueció, quiero tenerte juntito a mí, tu gran aroma me enloqueció, quiero tenerte juntito a mí De todas las flores, del invento jardín de ilusiones, te elegí a ti Rosita, bella flor, por tu aroma Ay Rosita, Rosita Baila, baila, goza, goza Esa vueltecita De esas flores igual que tú, en todo el mundo poquita son De esas flores igual que tú, en todo el mundo poquita son Tienes tu cuerpo escultural, de una carita angelical Tienes tu cuerpo escultural, de una carita angelical Florecita, florecita, florecita primaveral Yo no quisiera perderte, ni tampoco pagar de mal Florecita, florecita, florecita primaveral Yo no quisiera perderte, ni tampoco pagar de mal Florecita, 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 florecita primaveral Yo no quisiera perderte, ni tampoco pagar de mal Florecita, florecita, florecita primaveral Yo no quisiera perderte, ni tampoco pagar de mal ¡Eso salto, calín! ¡Oye, Rafa! ¡Dale, que dale, dale, que dale! ¡Chas! ¡Chas! ¡Guaz! ¡Guaz! ¡Gracias!